Bueno chicos, se viene nuestro primer cover al vivo Así que van a sonar de todos Ambulancia, sirena, auto, gases, todos Así que es para ustedes con mucho cariño Con mucho cariño Y para vos Recuerdo aquel día Como si fuera hoy No hay nadie como ella Ni siquiera me encontró Recuerdo todavía La vez que la besé Fue mi primer amor Y ahora escribo su canción When the night has come And the night is dark And the moon Is the only Light we'll see No I won't be afraid No I won't be afraid Just as long as you stand Stand by me No hay nadie más Inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me cela Y trata de disimular que no está mal So darling Darling, darling Stand by me Oh, stand by me Oh, stand Stand by me Stand by me Stand by me Oh, stand Stand by me Stand by me Oh Oh Stand by me Stand by me Stand by me